¡Santa Madrid! ¡Santa Madrid! ¡Aven a Madrid! ¡Santa Madrid! ¡Aven a Madrid! ¡Aquí os hagáis! ¡Aquí os hagáis! ¡Al estadio Viviente Calderón! Los yacus de la Piares, los yacus de su voz de los dios, porque el grupo de los camaros, de la nieve en sus hogares, con un pueblo de monobisano, de los santos morales y con amor. ¡Alelín, alelín, 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 no se engan! ¡Alelín, alelín, 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 no se engan! ¡No llamo, caras, ganANDO, crea sobre el mejor porque siempre la Piares en el peor, con un pueblo de los santos morales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!